En la antigüedad, cuando todavía no existían los límites provinciales, a la zona comprendida entre el sur de la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, se la conocía como Pago de los Arroyos, justamente por la cantidad de arroyos que las surcan. Nuestras entidades nacieron hace mucho tiempo como cajas de crédito, se desarrollaron y actualmente siguen actuando en esta amplia zona, por eso adoptaron su nombre. Cooperativa de los Arroyos, con sus 11 distritos, Bellavista Rosario, Acebal, Pavón Arriba, Santa Teresa, Máximo Paz, Alcorta, Carreras, Peirano, El Socorro, J.B. Molina y San Nicolás. Mutual de los Arroyos, con sus 10 sucursales, Pergamino, Manuel Ocampo, El Socorro, Alcorta, Santa Teresa, Cañada Rica, Coronel Bogado, Villa Constitución, Acebal y Bellavista Rosario. Fundación de los Arroyos, promoviendo la cultura y la educación de todo el territorio. Tres entidades que se identifican con la región, que conocen sus necesidades socioeconómicas y trabajan en consecuencia para reinvertir los recursos que en ellas se generan a favor de la propia zona, produciendo así su crecimiento. De los Arroyos, cooperativa, mutual y fundación.